Apreciados estudiantes, bienvenidos a la unidad número 2, viviendo la comunicación asertiva. Durante esta unidad veremos dos espacios de aprendizaje, el primero negociación y asertividad al comunicar y el segundo técnicas de la asertividad. Durante estos dos espacios de aprendizaje, ustedes conocerán las herramientas que les permitirán comunicarse con los demás, siendo honestos, sinceros y teniendo gran empatía con ellos, dando un mensaje certero a la hora de comunicar. Bienvenidos y espero que tengan un feliz desarrollo en esta unidad.